Cita con la historia. Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Ya somos ustedes, estamos en Cita con la historia. Cita con Pedro Fernández Barbadillo y hoy con un invitado muy especial que ustedes ya conocen, con Javier López Tencado. Bueno, muy buenas tardes a ambos. Y antes de nada, Pedro, hablando de un tema que a mí particularmente me apasiona, un tema como es el Líbano. En su momento hablamos sobre la guerra del Vietnam, también con Javier López Tencado. Y hoy para hablar de la guerra del Líbano vamos a traer al mismo invitado que es un experto en estas cuestiones. Y digo que a mí me apasiona, porque en su momento yo me aficiono a los periódicos, a muy temprana edad. Eras un devorador de papel impreso. Y me llamaba mucho la atención el tema de los católicos, los cristianos, mejor dicho. Cristianos, madonitas, más bien. En el Líbano, las falanges. ¿A ti te gustaba lo de las falanges? Me gustaba mucho la falange. La falange libanense y la falange boliviana. Y boliviana, la boliviana de ese mundo. Bueno, y la falange chilena, que es de donde nace la democracia cristiana. Efectivamente, también, sí. Me lo estás poniendo muy difícil. Hay falanges y falanges. Bueno, pero me acuerdo cuando falleció el padre de los Gemayel y estaba presidida su... Me acuerdo en la imagen perfectamente, salió en los tres diarios, en la cama. Y presidiendo su cama, una foto de José Antonio. Y me llamó muchísimo la atención. Yo de eso no me acuerdo. Bueno, pues somos más jóvenes de la misma edad. Pero bueno, Pedro, métenos e introducenos en situación porque vamos a tener dos programas para hablar de esto, ¿no? Sí, porque la guerra civil libanesa, que primero empieza como un enfrentamiento interno y luego se internacionaliza con las intervenciones de Siria y de Israel, pues es como es todo Oriente Próximo. Una cosa muy liosa en la que aparecen, pues, musulmanes, sunitas, chiitas, luego también aparecen cristianos y aparecen, pues, árabes, persas, que no son árabes. Aparecen también occidentales, sean franceses, británicos o norteamericanos. Y normalmente los conflictos duran años y años, se eternizan, se lían muchísimo. Los aliados de la primera fase se convierten en enemigos en la segunda. Y son asuntos de los que, además, es muy difícil salir y que se suelen cerrar en falso. Cuando vemos lo que está pasando en Irak, el Kurdistán también podríamos mencionarlo y el caso del Líbano es otro más. Y no digamos la situación de Israel con sus vecinos árabes, que, por cierto, la está solucionando Donald Trump. Ese presidente que nos dijeron que iba a provocar la tercera o la cuarta guerra mundial, iba a desencadenar un holocausto nuclear. Y resulta que, al final de su mandato, está consiguiendo que varios países árabes firmen acuerdos de paz con Israel. Pero, centrándonos en el Líbano, que, como tú dices, vamos a tener que dedicarle dos programas y a ver si llegamos al final de este desahuados, sin tener que acortarlo más de lo debido, la guerra del Líbano sustituye en los periódicos, en los telediarios de la primera y en el informe semanal a la guerra de Vietnam. Cuando acaba una, que es a principios del 75, en la de Vietnam, empieza la otra. Y duda hasta 1990. Prácticamente, oye, hasta lo que fue la guerra del Sáhara entre Marruecos y los saharauis, que acaba oficialmente en 1991 con el alto del fuego, aunque ahora parece que se va a reanudar por el expansionismo marroquí. Bueno, Líbano es un país muy pequeño, de 10.000 kilómetros cuadrados, que limita con Siria y con Israel, con el Mediterráneo, lo que en la época de los cruzados se llamaba Levante. Este país se separa del mandato francés de Siria y Líbano, en donde se habían establecido los franceses cuando se desmembra el imperio otomano. Y, bueno, es uno de los pocos países que obtiene la independencia durante la Segunda Guerra Mundial. En él viven varias comunidades religiosas, también ideológicas, porque las divisiones no son solo religiosas entre cristianos y musulmanes, sino también entre izquierda y derecha. Y durante unos años, durante sus primeros años de independencia, tú te acordarás de esto también, Javier, hasta los años 60, en todas las películas de espías ambientadas en el Oriente Próximo... La Suiza. Llamaban la Suiza, de Oriente Próximo, y solía salir Beirut como una ciudad en la que iban los espías a descansar, en la que veías a chicas muy guapas paseando por la playa en bikini, lo mismo que pasaba en Irán, hasta que vino el Ayatolá de las narices, ese al que tanto le gustaba a la maldita izquierda europea y norteamericana, como lo jaleaban a joven. Y sobre todo francesa, ¿eh? Sí, sobre todo francesa. Bueno, oye, y el canalla de Giscard Esté, que no era de izquierdas, era un señor itingo de derechas, pero que hacía política de izquierdas, con los votos de los conservadores de Provincenia, de los golistas engañados. Como Rajoy. Bueno, yo creo que don Valerí tenía mucha más categoría, y muchísima más cultura que Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no sabe nada más allá del Código Civil y del registro de la propiedad. La ley hipotecaria. La ley hipotecaria, que nos señala Javier. En cambio, oye, Giscard Esté no hablaba alemán, porque nació en Alemania. Y Mariano Rajoy, yo es que creo que ni farfulla gallego. Ni español. Y el predecesor de Giscard en la presidencia de Francia, Joss Pompidou, elaboró una antología de poesía francesa que se enseña en los colegios y en las universidades. Dice, bueno, al menos es que era gente, de cierta gente insoportable, porque eran todos unos señores preciativos. Pompidou trabajó para la banca de Ronsil, bueno, y Giscard Esté. ¿Qué vamos a contarnos nosotros? El caballero que padecía el síndrome de Luis XIV. Los chicos sabían idiomas, habían viajado, se habían jugado la vida en la Segunda Guerra Mundial. Tú lo comparas con los políticos españoles, que el mayor drama que han tenido es cuando se presentaron por primera vez a su oposición y la suspendieron. Entonces, algo así. En vez de quedar número uno, número dos, quedaron en número nueve y entonces su padre, ¡ay, qué vergüenza! ¿Cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer con el chaval? ¿Qué voy a hacer con el chaval? ¿Qué me van a decir en el casino? Pero no nos distraigamos con los lamentables políticos españoles y volvamos al Líbano. Entonces, estamos, y le damos también las buenas tardes a Javier. Buenas tardes. Empezamos con el Líbano y para situarnos en el programa, he dicho que el Líbano es uno de los países que nace durante la Segunda Guerra Mundial en el año 43. Los franceses los separan de Siria. Esto, cuando se hablaba durante la Primera Guerra Mundial de dar a los árabes, que se habían revelado contra los turcos, una monarquía, un reino con capital en Damasco y que se habría extendido del Mediterráneo al Golfo Pérsico y habría abarcado lo que hoy son Siria, Líbano, Irak, Jordania, parte de, incluso toda Arabia Saudí. ¿A qué se debe esta fragmentación? Que supongo no es casual. ¿Cómo nace el Líbano, entonces? Porque, claro, surge esta fragmentación, ¿no? Es un país sumamente diverso. Es a lo pequeño que es. Insisto, 10.000 kilómetros cuadrados. Lo primero, Líbano es un país árabe. ¿De acuerdo? Es un país árabe. Y es un país árabe que, como otros, tiene minorías cristianas. Como en Irak hay una minoría cristiana, como en Egipto hay una minoría cristiana. Pero la especialidad del Líbano, aparte de esta inmensa fragmentación, es que es un país donde, incluso, hasta hace poco, los cristianos no es que fueran una minoría importante, es que eran incluso mayoría. Ahora, en general, se considera que no, que no son mayoría. No hay un censo desde hace varias décadas, pero son, por lo menos, una tercera parte de la población. Y otra cosa, no son una minoría tolerada en una situación de debilidad, de protección por parte del poder musulmán que les deja existir. No, no, no. En el Líbano, por ejemplo, y luego hablaremos de por qué, la jefatura del Estado está reservada por un acuerdo constitucional. No en la Constitución, probablemente, sino en un acuerdo constitucional no escrito, que es el Pacto Nacional. Ahora, enseguida, lo entramos en él. La jefatura del Estado, la presidencia de la República, la ejerce un cristiano maronita. Por tanto, es un país árabe, pero musulmán solo en parte. Es un país donde, además, hay una inmensa fragmentación dentro de las distintas confesiones. Hay, dentro de los cristianos, hay una amplísima variedad de denominaciones, como se dice en el ámbito anglosajón. Los maronitas, que son católicos, son católicos romanos, como nosotros, lo que pasa es que tienen una especialidad, sobre todo, en el tema ritual. Exacto, un rito siriaco. No, no ortodoxo, exactamente. Luego también hay, pero es que también hay una comunidad ortodoxa o greco-católica, los melquitas. Sí. Luego está, la denominación cristiana más humedresa son los maronitas. Pero luego está la segunda, que son los ortodoxos, ortodoxos en el sentido de seguidores de focio, los orientales, separados de la iglesia católica, los griegos ortodoxos, que se suele decir, que, por ejemplo, en Siria es la minoría, la denominación cristiana más numerosa, pero en Limano es la segunda más numerosa. Como he dicho, los melquitas, hay también armenios católicos, armenios no católicos, hay un pequeño grupo protestante, hay un pequeño grupo de católicos romanos de rito latino, como nosotros, pero pequeño, muy pequeño, ¿de acuerdo? Y luego los musulmanes están divididos en sunnitas, chiitas, creo que hay los alagüitas, que quizás esto, creo que es una, han obtenido reconocimiento recientemente por la influencia de Siria en el país. Los alagüitas, los drusos, los drusos, el eterno Jumblat, que es importantísimo a la familia Jumblat, efectivamente, Javier, que son como los caciques de esa comunidad, los drusos son una, es una religión que deriva en la Edad Media del Islam chiita, del califato fatimita del Cairo, pero en general son considerados como no musulmanes, hay drusos en Israel, en Siria y en Líbano, en estos países, los drusos se consideran una religión aparte, pero en Líbano, a efectos de recuento de comunidades, se los consideran como parte del Islam, aunque teológicamente es casi insostenible defender que son musulmanes, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay una pequeña comunidad judía, creo que en total hay 18 confesiones reconocidas en el Líbano. Y bueno, sí, a raíz de la independencia, que ha mencionado Pedro, en el año 43, tiene lugar la independencia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de que el mandato francés de Siria y Líbano ha sido, ha quedado en manos de la Francia de Vichy, como todos los territorios coloniales, y... Eso en el armisticio del 40, los alemanes dejaron al gobierno de Petain gestionar el imperio colonial, en parte para que no se pasasen, no siguiesen con los aliados, con los británicos. Claro, exacto, Pedro. Entonces, en el año 41, tiene lugar la famosa colaboración militar, en que el almirante Darlán, el segundo hombre del régimen de Vichy, para conseguir mejoras en el régimen de ocupación, permite que los alemanes utilicen bases en el mandato francés de Siria y Líbano para apoyar una revuelta antibritánica en Irak, la de Rashid Ali, además en plena crisis de la guerra, de la ofensiva del África Korps y de los italianos contra... en el norte de África. En Túnez, Líbano. Claro, hay un momento que hay una crisis, ¿no?, en la primavera de 1941 y se da lo que se ha llamado la colaboración militar, la colaboración militar en la ocupación alemana de Francia y es que los franceses deciden colaborar militarmente con los alemanes a estos efectos limitados de prestarles, de permitir que los aviones alemanes reposten en aeródromos del mandato de Siria y Líbano. La reacción es en junio de 1941 los británicos invaden el mandato francés que leala al gobierno de Vichy, el mandato francés de Siria y Líbano y después de una fuerte resistencia por parte de las tropas francesas que en parte querían reivindicarse después del desastre del año anterior en la propia Francia, pues querían demostrar su valor y su valía militar defendiéndose frente al invasor británico y lo que se hace es poner esas... al final tienen que capitular las tropas francesas después de una resistencia bastante valerosa que dura varias semanas. En esta campaña, por cierto, es donde Moshe Dayan pierde el ojo porque está encuadrado en las tropas británicas de Oriente Próximo. Es decir, Moshe Dayan efectivamente estaba con las tropas británicas el general judío. Sí, en aquel momento no existía el Estado Israel y estaba encuadrado, estaba luchando como voluntario en una unidad me parece compuesta por judíos dentro de las fuerzas británicas de Oriente Próximo. Entonces, caen manos británicas y se entrega el gobierno de estos mandatos de Siria y Líbano a la Francia libre de De Gaulle. Lo que pasa es que los nacionalistas tanto sirios como libaneses no deseaban la continuidad del gobierno francés. Gran Bretaña necesitaba el apoyo árabe para continuar la Segunda Guerra Mundial y en 1943 las fuerzas del alto comisario de la Francia libre encarcela porque el mandato de Siria y Líbano francés tenía un gobierno propio y de hecho la constitución libanesa actual está aprobada en la época del mandato francés. Entonces había un gobierno pero que tenía que rendir cierta obediencia a la autoridad mandataria francesa. Entonces la autoridad mandataria repito la tenía la Francia libre en el año 43 estamos todavía en la Segunda Guerra Mundial. Perdona por mencionar ese mandato provenía de la Sociedad de Naciones. Claro, efectivamente el régimen de mandatos es el sistema de Sociedad de Naciones para las colonias alemanas arrebatadas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y también para territorios del antiguo Imperio Otomano que habían pasado a control primero de la Sociedad de Naciones que menuda casualidad se lo cede a Francia y a la Bretaña. Claro, efectivamente. Además, todo esto respondía a acuerdos que en otro programa que hicimos hace años aquí precisamente sobre Oriente Próximo hablamos de cómo se dividieron Oriente Próximo franceses y británicos ya durante la propia Primera Guerra Mundial. Lo que decía que en el año 43 las autoridades francesas como el gobierno líbanes autónomo está cada vez presa de un mayor nacionalismo encarcelan a los políticos libaneses más importantes y entonces Gran Bretaña de la cual la Francia Libre en buena medida era un juguete impone a los franceses libres a los franceses de De Gaulle que saquen a esos nacionalistas libaneses de la cárcel salen efectivamente por presión británica los políticos libaneses nacionalistas de la cárcel entre multitudes y en este momento que es noviembre de 1943 se considera que comienza la independencia de Líbano aunque formalmente se tendrá que acordar cuando acaba la Segunda Guerra Mundial pero propiamente la vida independiente de Líbano se considera que comienza en este otoño de 1943 y aquí enlazo con el pacto nacional a que he hecho hace un momento referencia que es fundamental la constitución va a seguir siendo la de la época del mandato la de 1926 pero la clase política libanesa llega a un acuerdo no escrito pero que tiene es lo que se llama una convención constitucional que es el llamado pacto nacional el pacto nacional que es totalmente fundamental para el resto de la historia de Líbano hasta el día de hoy el pacto nacional os lo explico en dos minutos tiene dos puntos básicos el primer punto básico es el encaje de Líbano en el mundo el sector cristiano de la población a través del tema la cuestión religiosa y cultural se siente muy vinculado al mundo occidental y el sector musulmán de la población se siente más vinculado al mundo árabe en general al mundo del propio oriente próximo los cristianos de alguna manera tienen cierta tendencia a querer que Líbano sea una especie de rincón occidental en oriente próximo y los musulmanes tienden a querer que Líbano sea una parte más de oriente próximo del mundo árabe de oriente próximo entonces se llega en el pacto nacional al consenso de que Líbano no va a ser parte de un gran estado panárabe unificado o de un gran estado sirio sino que va a mantenerse como independiente pero a la vez los cristianos conceden que será un país independiente pero claramente encuadrado dentro del mundo árabe por tanto nada de ser un injerto occidental en el mundo árabe sino que vamos a ser un país árabe eso sí soberano ese es el primer punto digamos así importante del pacto nacional el segundo punto del pacto nacional tiene que ver con la convivencia de las comunidades dentro del Líbano y se concreta en un reparto de los puestos más importantes del estado esto no está en la constitución insisto esto es parte de esta especie de convención constitucional que es el pacto nacional por tanto en virtud de esta convención constitucional que se respeta aunque no está escrita el presidente de la república libanesa siempre es un cristiano maronita el primer ministro es un musulmán sunita y el presidente del parlamento es un musulmán chiita paralelamente la constitución y aquí sí la letra de la constitución en aquel momento la que había sido aprobada en la época del mandato reservaba además creo que una proporción de seis a cinco diputados cristianos es decir seis diputados cristianos por cinco musulmanes es decir estaba garantizada y esto sí era constitucional estaba garantizada la supremacía numérica parlamentaria de la comunidad cristiana y bueno pues estas estas son las bases sobre las cuales se va a desarrollar Líbano en los años cincuenta y sesenta y se va a convertir como sabéis comentando hace unos minutos en la Suiza de Oriente Próximo también en buena parte porque todas las transacciones bancarias relacionadas con el petróleo se hacían ahí oye esa independencia del año cuarenta y tres se hace con el consentimiento también de Alemania o miran a otro lado o tampoco no no lo que pasa es que por eso os decía Alemania Alemania es el enemigo esto queda es una cosa entre aliados piensa que Alemania hubiese tenido que decir algo o hubiese quizá podido decir algo antes de de la invasión de junio del cuarenta y uno pero como ya el mandato había sido arrebatado a las autoridades de Bichy y las autoridades de Bichy efectivamente sí que tenían cierta dependencia de Alemania pero ya en ese momento es una cosa que se hace entre aliados lo que pasa es que son aliados desiguales como he comentado son aliados desiguales no tienen la misma posición en 1943 es Gran Bretaña que es un país absolutamente soberano y es uno de los de las grandes potencias de la coalición aliada que Francia que es un país que todavía sí que ocupado y que la Francia libre realmente es un satélite de Gran Bretaña Oye todo funciona relativamente bien hasta el año 75 ¿por qué salta todo por los aires para complejidad o para complejidad mejor dicho de todos los espectadores ¿no? Bueno Javier ha saltado muy rápido la verdad tiene razón porque en el año 45 no solo se rinde Alemania y Japón sino que nace por influencia británica la Liga Árabe que los nacionalistas árabes consideraron en su momento que era una manera de los británicos de seguir mangoneando toda esa zona pues desde Libia que a pesar de ser colonia italiana había caído bajo control británico o sea digo desde Libia hasta Irak probablemente con una extensión hacia Irán que insisto no es árabe sino que es persa pero en el año 48 las Naciones Unidas declaran la independencia del estado binacional entonces de Israel una parte el mandato de Palestina mandato británico se divide en una parte vamos a decir árabe y otra parte israelí Estados Unidos la Unión Soviética la Gran Bretaña reconocen al estado de Israel y los árabes se sublevan y lo atacan lo ataca Egipto entonces una monarquía lo ataca también Jordania otra monarquía que sobrevive hasta ahora y lo ataca también igualmente el Líbano exacto en el año 48 en la primera guerra árabe y israelí sí la Nakba que dicen los árabes la catástrofe porque lejos de conseguir acabar con el estado de Israel lo que se consigue es que Israel sobreviva con apoyo indispensable del bloque soviético por cierto las armas checoslovacas e incluso aumenta su territorio creo que se le atribuye en el mandato británico de Palestina al futuro estado de Israel el 56% del territorio y al final de esa guerra a principios del 49 Israel se ha quedado con el 78% fíjate es curioso que muchos de estos países sabéis luego posteriormente el Egipto de Nasser serían apoyados también por la Unión Soviética cuando en el 48 habían apoyado a Israel es muy complicado pero simplemente que Nasser Nasser bueno Nasser todavía no está en el poder Nasser en esta guerra del 48 es un oficial del ejército egipcio luego efectivamente se sublevan y no simplemente Nasser por un tema geoestratégico en buena medida busca la alianza de la Unión Soviética Nasser nunca va a ser un satélite de la Unión Soviética es un aliado de la Unión Soviética como lo va a ser también por cierto y esto aparecerá en el programa si no en este en el que hagamos en próximas semanas la Unión Soviética tiene como ha tenido también después del Egipto de Nasser como gran aliado en la zona a Siria ya lo hablaremos pero vamos lo cierto es que sí correcto los estados de la Liga Árabe y como he dicho antes en virtud del pacto nacional Líbano es un país árabe y Líbano es fundador de la Liga Árabe y Líbano sí Líbano también es de los que invade el recién nacido Estado de Israel lo que pasa es que es quizá el país con el ejército menos potente y la Nakba la catástrofe que es el resultado para el mundo árabe de esta primera guerra del 48 y 49 tiene consecuencias en los países de alrededor porque tienen que recibir casi un millón de refugiados palestinos que salen por la creación del Estado de Israel y bueno las cifras son siempre muy discutidas pero parece ser que en este momento inicial Líbano que a lo mejor tenía en este momento dos millones de habitantes recibe quizá 170.000 refugiados tengamos en cuenta también que es un país que tiene que considerar el propio equilibrio entre sus comunidades entonces la recepción de más de 100.000 quizá cerca de 200.000 refugiados pues no deja de ser una la balanza claro claro en un primer momento de todas maneras hay un consenso en el Líbano entre cristianos y musulmanes en torno a la defensa de la causa palestina y en el rechazo a la creación de Israel ¿de acuerdo? Líbano es un país en principio donde el consenso en torno al ser árabe no está en discusión salvo y esto quizá lo tenía que haber dicho antes y aprovecho para atarlo a la colación que es cierto que los cristianos aparte de que se sienten más vinculados a Occidente no olvidemos que el Líbano es la antigua Fenicia entonces hay una cierta desde el punto de vista cultural sobre todo en la comunidad cristiana hay una cierta hay una cierta idea de reclamarse herederos de los fenicios entonces cuando se van cuando en el ámbito sobre todo cristiano del Líbano se plante cara al panarabismo pues en buena medida lo van a hacer intentando enlazar con una vaga cultura mediterránea mercantil fenicia vinculada también al mundo occidental al mundo mediterráneo pero vamos en principio no hay problema en apoyar la causa palestina en estos primeros momentos del conflicto árabe-israelí hay un relativo consenso pero esto va a empezar a surgir una decías antes Javier todo va de maravilla todo va de maravilla pero con matices va a empezar a surgir en los años 50 una controversia interna por varios motivos y va a ser una controversia que podemos describir vagamente entre una derecha y una izquierda libanesas va a haber una la derecha va a estar sociológicamente compuesta más bien por cristianos y la izquierda más bien por musulmanes aunque esto es como el conflicto de Irlanda ¿no? que católicos y protestantes no nacionalistas y pro británicos y los nacionalistas a veces son protestantes esto poca gente lo sabe pero hay mucho nacionalista irlandés protestante entonces es más complicado ¿no? en los años 50 el caballo de batalla en Líbano va a ser la actitud que tomar ante el movimiento panárabe de Nasser concretamente en el año 56 el gran momento de Nasser la nacionalización del canal de Suez ¿apoyamos a Nasser o apoyamos a los occidentales? en aquel momento el presidente maronita como ya hemos dicho que por pacto nacional está reservado a los maronitas el presidente era Camille Chamoun que es uno de los grandes protagonistas del conflicto libanés Camille Chamoun fue presidente entre el 52 y el 58 Camille Chamoun era un abogado cristiano-maronita muy anglófilo muy pro-estadounidense ¿de acuerdo? y que por ejemplo era muy partidario de alinear a Líbano en el conflicto que va a surgir en el mundo árabe entre las monarquías conservadoras y los regímenes más tipo Nasser de panarabismo nacionalismo más revolucionario él quería alinear a Líbano dentro del ámbito de las monarquías conservadoras de los regímenes árabes más pro-occidentales desde la izquierda libanesa se va a considerar que la actitud de Líbano ante la crisis del canal de Suez es de poco apoyo a Egipto porque efectivamente el presidente Chamoun simpatiza más con otra línea ¿de acuerdo? y en el año 58 va a surgir una crisis que muchas veces ha sido considerada como un acontecimiento precursor de la guerra civil de 20 años después va a haber un enfrentamiento muy fuerte por la oposición que haya a la idea de que el presidente Chamoun quiera ser vuelto a elegir para otro mandato en Líbano los mandatos son de 6 años son sexenales él nunca dijo que quería presentarse a la reelección pero digamos que la izquierda se quiso poner a la venda antes de la herida una izquierda que en este momento su caballo de batalla insisto es la defensa de la causa árabe la solidaridad con Nasser ¿de acuerdo? y va a haber una especie de ensayo de guerra civil y además coincidiendo con un momento fundamental que es la revolución iraquí de 1958 el 14 de julio de 1958 las fuerzas del panarabismo llamémoslo así revolucionario derrocan a la monarquía iraquí que es una monarquía hachemita emparentada con la de Jordania ¿de acuerdo? una monarquía pro británica pro occidental pues al rey Faisal II se lo asesina junto con su familia en esta revolución iraquí de julio del 58 y entonces ese momento lo aprovechan los Estados Unidos para desembarcar a los marines en las playas de Beirut y se interviene de una manera muy quirúrgica no es una crisis duradera y entonces este ensayo o esta cuasi guerra civil no llega al final a sangre al río el ejército olíbanes se mantiene neutral y se llega al final a un acuerdo por el cual el presidente Shamun que en ningún momento había dicho que se quería presentar a la reelección pues finalmente confirma que no va a concurrir a la reelección y el que era jefe del ejército perdón el general Fuad Cheab va a ser como candidato de consenso elegido su sustituto en la presidencia de la república por lo tanto en este momento la crisis se conjura y se aplaza el estallido de lo que será más tarde la guerra civil libanesa pero vamos esto es un elemento precursor es muy curioso lo que cuentas de la intervención de Estados Unidos porque dos años antes en la crisis de Suez Estados Unidos con el mismo presidente que en el 58 Eisenhower a la que le dedicamos aquí un programa Javier con Fernando Alonso Barahona en el 56 Eisenhower es el que obliga a británicos franceses e israelíes a cesar en su ataque a Egipto y a retirarse del canal de Suez y poco menos de dos años más tarde Estados Unidos Eisenhower envía tropas al Líbano si bueno Estados Unidos la torpeza de la política exterior norteamericana bueno es discutible eso es discutible la actitud que tuvo Eisenhower digamos que en los años 50 Estados Unidos no estaba tan alineado con Israel como lo estaría más tarde hay que pensar que en el año 56 vamos es citado la crisis de Suez claro la crisis de Suez es la alianza el protocolo de Sebre la alianza entre Israel de una parte y Francia y Gran Bretaña de la otra el gran aliado de Israel en los años 50 es Francia tienen gobiernos socialistas de los dos países y están por el tema de la guerra de Argelia los rebeldes nacionalistas argelinos son apoyados por Egipto pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces esa es la cuestión de todas formas insisto la crisis fuerte va a venir ya en los años 60 la crisis fuerte en Líbano va a venir en los años 60 a partir de la guerra de los 6 días el nacerismo queda bastante desacreditado por la derrota tan catastrófica que supone esta guerra y a veces se dice que la guerra del 67 es el punto crítico en el cual en el mundo árabe se sustituye el auge del panarabismo por el fundamentalismo islámico yo diría yo diría que algo de eso hay pero hay una fase intermedia donde el gran referente del mundo árabe dejó de ser nacer y pasó a ser yasser al-afat durante un tiempo ¿por qué digo esto? y es que el fracaso del panarabismo hace que la alternativa se vea pues las guerrillas y a veces directamente el terrorismo entonces crece el número de refugiados en los países de alrededor y principalmente en Jordania pero también en el propio Líbano entonces vemos que hay un momento en que crece la actividad guerrillera de la OLP de la Organización para la Liberación de Palestina que tiene su núcleo de milicias en Jordania pero también hay un número importante en Líbano porque las milicias de la OLP se nutren de refugiados en los campos de refugiados y también muchos de ellos viven en Líbano Líbano quizá era el segundo o tercer país con más refugiados y sobre todo que tenía frontera con Israel entonces en el año 68 es cuando empieza a configurarse la crisis va a ser fundamental el tema de los refugiados palestinos en Líbano yo quiero mencionar que en estos países en Líbano en Jordania y luego posteriormente en otros países que reciben refugiados palestinos en ninguno de ellos se concede la nacionalidad a los palestinos este pueblo está condenado a ser un pario internacional a vivir de los donativos muy pocos que hacen los países árabes y de los que hace las Naciones Unidas y luego la Unión Europea claro también tiene que ver con la propia identidad de los países de recepción desde luego esto es más real al final por ejemplo en Jordania muchos se han nacionalizado y yo creo que Jordania es un país hoy más palestino que beduino Joséín de Jordania hizo un escarmiento ahora voy es que está muy bien traído muy bien traído muy bien traído es que yo os acepto aquí pero vosotros dejáis de conspirar bueno tiene lógica desde su punto de vista tiene toda la lógica es que pasa lo mismo es que es fundamental el paralismo que acabas de hacer entre Líbano y Jordania ese es el punto crítico en el año 68 estaba siendo usado como base para ataques a Israel tanto Jordania como Líbano y de hecho es cuando empiezan la famosa moda de los secuestros aéreos de los años 70 los ataques a aviones y como represalia a un ataque a un ametrallamiento me parece creo que en el aeropuerto de Atenas de un avión de Elal de la aerolínea israelí Israel en diciembre del 68 hizo un ataque un raid con helicópteros en el aeropuerto insisto en el aeropuerto civil de Beirut en el aeropuerto civil en el aeropuerto comercial de Beirut y destruyó 14 aviones de línea en el aeropuerto de Beirut líneas árabes sí, sí eso aviones de línea aviones comerciales no de Lufthansa correcto correcto y dejando los aviones de aerolíneas que no eran árabes los respetaron y destruyeron los que encontraron de aerolíneas del mundo árabe los volaron por los aires pero sin pasajeros dentro no hubo víctimas mortales en este raid entonces ¿qué pasa? que se empieza a ver en el país como el hecho de ser la base de los movimientos guerrilleros supone que el país reciba represalias de Israel por tanto ese consenso que había anteriormente en el Líbano sobre el apoyo a la causa palestina quiebra porque lo que va a ser sobre todo la derecha libanesa no va a querer seguir apoyando a los palestinos por la sencilla razón de que eso le acarrea al país las represalias israelíes mientras que la izquierda volcada en el panarabismo quiere profundizar la solidaridad con la causa palestina entonces este va a ser realmente el motivo directo de la guerra civil libanesa va a ser esta controversia que va a surgir partiendo de que ya había una controversia previa en el país entre la derecha y la izquierda entre los maronitas y los cristianos tienen demasiada posición de poder en relación a la demografía en las instituciones públicas es decir hay una tensión en el país entre derecha e izquierda también porque la comunidad musulmana dice que está peor económicamente pero bueno eso no hubiese llevado a una guerra civil lo que va a provocar la guerra civil es estamos enfrentados pero es que encima tenemos la cuestión de los refugiados que nos acarrean represalias de Israel y la derecha dice bueno esto pues tenemos se están convirtiendo en un estado dentro del estado hay que poner fin a esto porque si no los israelíes nos están golpeando a nosotros mientras que ahora dice da igual hay que ir a muerte en defensa de los palestinos y este es el enfrentamiento que provoca la guerra oye ¿el nacerismo era socialista o más bien oportunista en un momento dado? yo creo que hay de las dos cosas yo creo que hay de las dos cosas Nacer implementa una política pues eso de fuerza intervención del estado en la economía pero tiene también que ver es una moda también del momento entonces algo hay de las dos cosas en el mundo árabe la cuestión ideológica yo creo que es más débil siempre que en occidente y el poder propiamente es más importa de una manera más primaria de forma indirecta la guerra civil que llega en el 75 es por motivo de los palestinos yo creo que había un estado de una fuerte división en el país pero llegar a la guerra civil sin duda es por la cuestión de qué hacer con la cuestión palestina ¿Habéis hecho un inciso? ¿Habéis hecho un inciso? ¿Por qué en Jordania teniendo el mismo problema esto no sucede? Quizás por la determinación de la monarquía de que esto no pasará Está claro Jordania es con todos los matices que quiera decir una monarquía absoluta o algo parecido y Líbano es una república parlamentaria constitucional con muchísimo aspecto un poco un caraja en Líbano Claro es un estado mucho más débil es un estado más débil es estable pero es un régimen donde la oligarquía cuenta muchísimo hay muchísimas dinastías políticas en Líbano por ejemplo es un régimen con una es un sistema no vamos a decir inestable porque constitucionalmente se ha mantenido hasta hoy pero no tiene la fuerza de comunidad política que tiene una monarquía autoritaria con un ejército que es la legión árabe jordana entrenada por los británicos una fidelidad enorme a la dinastía Hachemita y al rey Hussein y claro efectivamente el año 70 es otro punto antes quiero hacer antes de hacer referencia al septiembre negro del 70 hay que decir que en el año 69 tiene lugar otro de los hitos que va a marcar el camino a la guerra civil en Líbano que es la intifada de 1969 la intifada porque es una intifada no palestina propiamente sino de la izquierda revolucionaria libanesa pero en apoyo a los palestinos se bloquea el funcionamiento del estado por parte del primer ministro sunita que era Rashid Karami panarabista simpatizante de Nasser y de la causa palestina y se fuerza al gobierno y a la presidencia de la república a lo que se llamó el acuerdo del caído que era dar un estatus a la OLP en el territorio libanés casi de estado dentro del estado de dar casi extraterritorialidad a los campamentos de refugiados y a las autoridades de la OLP en ellos entonces esta es una de las bases también de la futura guerra civil el hecho de que tengan mano libre en Líbano la OLP para poder usar el país como base militar base de entrenamiento y base de ataque y de incursiones contra Israel por tanto fundamental año 1969 la intifada del 69 y el acuerdo del Cairo y al año siguiente y aquí sí el septiembre negro de Jordania porque la mayor parte de los refugiados palestinos estaba en Jordania el cuartel general de la OLP y el núcleo de las milicias y el centro básico desde el que se hacían los ataques era Jordania claro era una situación insostenible para el rey Hussein de Jordania tener ahí lo que he dicho antes un estado dentro del estado y entonces no es el momento aquí de hablar con detalle del septiembre negro pero en septiembre de 1970 hay una serie de secuestros aéreos de aviones que son llevados a Dawson's Field que es un antiguo aeródromo británico en el desierto jordano y se sacan los pasajeros pero se vuelan esos aviones por los aires son unas escenas espectaculares que ve todo el mundo Jordania pero que este país es Jordania donde se vuelan aerolíneas de países occidentales por los aires entonces el rey Hussein finalmente coge el toro por los cuernos y dice bueno esto ya es absolutamente insostenible se acabó esto de la OLP que es como otro estado dentro de mi reino y entonces ataca las bases de la OLP y en una guerra que dura unos días el septiembre negro se llama así el septiembre negro 1970 derrota a la OLP hay una segunda guerra en 1971 pero finalmente resultado la OLP tiene que abandonar Líbano tiene que aceptar la total soberanía de Hussein sobre su reino y y esto es correcto la cúpula y el núcleo de las milicias de la OLP se trasladan a Líbano 1970 para explicar la conducta de Hussein de Jordania yo creo que tenemos que mencionar que él era de esta familia hachemita que tú has mencionado que es masacrada en Irak precisamente vamos a decir por los grandes apoyos de la OLP los naceristas por un lado por otro lado Jordania es un desierto es un país nacido pues con unas líneas trazadas sobre el desierto un estado tapón que no tiene ninguna riqueza porque el Líbano si la tenía Irak tenía los campos petrolíferos en Siria hay una tradición comercial y de cruce de caminos también muy importante pero Jordania no tiene absolutamente nada tal vez el puerto de Acaba que servía pues para sacar mercancías de Oriente Medio al Mar Rojo y por ahí pues al Índico o al Mediterráneo y el último elemento es que la población de Jordania estaba desequilibrada los palestinos eran más que los nacionales los beduinos y de hecho el ejército jordano lo que he dicho antes la legión árabe que además es considerado de los ejércitos que lucharon contra Israel en las guerras del 48 y del 67 se considera quizá el mejor era el ejército jordano la legión árabe entrenada por John Bagot Glab Glab Pacha un oficial británico que estuvo muchos años allí en el mandato de Transjordania y era un ejército pues eso de estilo británico si uno ve imágenes de Hussein de Jordania y sus uniformes son tipo británico y él es un hombre en buena medida también creo que se ha educado allí la dinastía jachimita es lo que se ha llamado las dinastías angloárabes es la dinastía angloárabe por excelencia debe su trono al apoyo británico en la primera mitad del siglo XX y lo que ha comentado Pedro vamos que pues él se le dio a esa dinastía dos reinos bueno tres porque el reino de Arabia que lo perdió el propio jerife de la Meca poco después de la primera guerra mundial a manos de los sauditas eso es el nacimiento de Arabia Saudita que los sauditas del Neyed expulsan a los jachimitas de Leyaz que es la franja costera del Mar Rojo donde está la Meca y Medina esa es la primera pérdida de los jachimitas y luego a los dos hijos del jerife de la Meca se le dio Transjordania al que sería rey Abdullah el abuelo del rey Hussein esos siguen en Transjordania actual Jordania y al hijo pequeño que es el de la película Reyes de Arabia el interpretado por Alec Guinness a Feisal se le dio Mesopotamia que luego sería Irak hasta que a su nieto lo asesinaron en la revolución del 58 en la que antes hemos hecho referencia las escaleras me parece el parlamento el palacio creo que fue un golpe muy 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 sanguinario sí mataron a a la familia mataron al tío que era Abdullah al premio ministro Ruy al-Sahid que era el gran hombre de Gran Bretaña en Oriente Próximo bueno sí fue un golpe bastante oye permíteme Javier dos curiosidades dos vínculos de España con todo este este asunto de Oriente Próximo el de rey Abdallah que ha mencionado nuestro invitado es el primer jefe de estado que visita a Franco en el año 49 me parece por lo menos después de la segunda guerra después del bloqueo del aislamiento de Naciones Unidas digo que visita en España porque Franco se reúne con con Hitler que era jefe de estado y con Mussolini que no era jefe de estado era primer ministro fuera de España por eso digo que es el que visita España y Nasser aquí tantas veces mencionado también tiene una reunión con Franco en Barajas en 1960 o sea para que los que dicen que el franquismo aisló España Amel de Eisenhower del que ya hemos hablado también que también vino a España y De Gaulle y De Gaulle hombre muy curioso decir que los grandes luchadores occidentales contra el nazifascismo los que bueno iba a decir entra en Berlín lo digo metafóricamente porque en Berlín entraron los soviéticos y bien que les costó claro Eisenhower y De Gaulle vienen a ver a Franco el supuesto aliado de De Gaulle ven a Berlín que paradojas nos quedan 15 minutos para que nos administremos bien el tiempo en esta primera parte porque vamos bueno ya hemos llegado al año 70 pues efectivamente es esta instalación del núcleo de las milicias y de la cúpula de la OLP en Líbano se sitúa en Líbano a toda la OLP y vamos a decir al gran núcleo de la OLP al núcleo de la OLP además con fuerzas armadas propias con una logística propia con población que no obedece al gobierno nacional y con perdón muy cabreados tanto con Jordania como con Israel y es además y con extraterritorialidad en virtud del acuerdo del Cairo que era previo a esa instalación entonces está puesto todo el escenario ya está puesto para lo que va a ser el surgimiento de la guerra civil porque la derecha libanesa se vuelve muy hostil a esta presencia palestina en Líbano simplemente porque eso le supone al Líbano las represalias del Estado de Israel como se dan cuenta de que el Estado no tiene la suficiente fuerza para contrarrestar ese poder inmenso la OLP se convierte en la gran fuerza armada del país es un Estado dentro del Estado y es que es la fuerza más potente más potiosa que incluso el ejército claro porque el ejército está condicionado por la propia división de comunidades en él la oficialidad sobre todo es maronita pero muchos soldados son musulmanes y no es segura su obediencia a las órdenes y tienen que disparar contra otros musulmanes el ejército es muy débil en este sentido es que el papel que hace el ejército jordano para impedir que la OLP se haga con Jordania ese ejército que es como un solo hombre a las órdenes del rey Hussein no lo puede hacer el ejército libanés en Líbano y quién va a hacer ese papel las milicias de la derecha la derecha va a organizar una serie de milicias para contrarrestar el poder armado de los palestinos en Líbano y entonces aquí va a surgir el partido falangista ya existía las falanges libanesas el Kataev por cierto es como se llama en árabe el Kataev y va a formar una milicia el partido del antiguo presidente Shamun al que había aludido antes el partido nacional liberal va a formar también su milicia los tigres va a surgir una milicia por ejemplo que son los guardianes de los cedros que es una milicia que es fuertemente nacionalista libanesa que rechaza la identidad árabe del Líbano y a la vez también van a surgir milicias de izquierda propiamente libanesas vamos a tener por tanto una serie de milicias de izquierdas que van a apoyar a las de la OLP y se ponen como digo las bases para un enfrentamiento un primerito o un último antecedente antes de la guerra que propiamente va a estallar en el año 75 va a ser la crisis del año 73 a nuestros oyentes ¿la crisis del petróleo? no, no me refiero a esa crisis del petróleo es una crisis libanesa la crisis del petróleo empieza a partir de la guerra del Yom Kippur de octubre del 73 pero en abril del 73 hay un acontecimiento que va a ser que casi ya en ese momento desencandena la guerra civil y como decía nuestros oyentes que a lo mejor hayan visto la película de Spielberg Múnich de la operación venganza esta contra los terroristas que mataron a los atletas en los Juegos Olímpicos a lo mejor se acuerdan de una incursión que se refleja en la película en Beirut que llegan con lanchas a Beirut y asesinan a tres líderes de la OLP en sus casas esto fue en abril de 1973 en Beirut uno de los comandos israelíes es el que luego fue primer ministro Ejud Barak que en la película va disfrazado de mujer no sé si os acordáis de esta escena y bueno montando evidentemente un desbarajuste en Beirut consigue sus objetivos y se retiran esto lo ves en la película bueno vaya acción que comando tal pero esta acción esta broma claro provocó decenas de muertos en el centro de Beirut que es un país de Beirut que es la capital de Líbano que es un país soberano por parte de otro y provocó la caída del gobierno libanés por las disputas que hubo en el gobierno en torno al fracaso de la fuerza de seguridad de evitar semejante raid que había causado tales estragos efectivamente llega un comando israelí en lancha matan a tres dirigentes pero matan a muchas más personas y claro esto provoca la caída del gobierno o sea la dimisión del primer ministro y ya el presidente maronita que era Suleiman Frangie intenta emplear el ejército para sofocar el poder de las milicias palestinas para que algo así no vuelva a suceder en el país es que nos estamos convirtiendo en un campo de batalla y el ejército no le responde entonces ahí se ve claramente ya se ve negro sobre blanco que el ejército libanés no puede controlar la situación y que no se puede restringir el poder de las milicias palestinas en el país para mí la mente claro hace este año saliados porque recuerdo en la creación del ejército del sur del Líbano que vendía más tarde que cuyos saliados eran judíos israelitas y cristianos sí lo que pasa es que eso este año saliados porque no no es importante lo que dices Javier desde luego lo que pasa es que eso si me lo permite yo creo en las próximas semanas cuando hablemos efectivamente pero sí sí es cierto es que es que esto voy entonces se van formando ya desde el acuerdo del Cairo pero sobre todo a raíz de esta crisis de abril del 73 la derecha libanesa se da cuenta que era una forma de contrarrestar el dominio apoyándose en Israel bueno todavía no necesariamente en Israel pero sobre todo forman milicias o sea tenemos que armarnos porque como el ejército no puede hacer lo que ha hecho en Jordania lo tenemos que hacer nosotros tenemos que armarnos por nuestra cuenta y aquí es donde surgen las milicias y bueno todavía se consigue evitar el estallido de una guerra civil pero finalmente esta estalla en abril de 1975 y aquí es cuando se considera que formalmente empieza la guerra civil así que es muy interesante lo que dices Javier que son los propios libaneses los que empiezan a desmantelar su estado sí más que desmantelarlo pero sí el estado se queda paralizado o sea está paralizado porque el país está dividido por varias cuestiones por una cuestión económica por una cuestión comunitaria por una cuestión política está dividido pero sobre todo está mortalmente dividido por la cuestión palestina y además es que la izquierda se da cuenta de que se puede apoyar en el poder de la OLP entonces ¿cuándo surge la guerra civil? en abril del 75 la matanza del autobús hay un atentado contra el jefe del partido falangista del jeque Pierre Schmaill se escribe Gemayel y entonces en represalia milicianos falangistas asesinan creo que a 26 ocupantes de un autobús palestino hay una represalidad en palestina hay unos bombardeos palestinos de la zona poblada mayormente por cristianos en Beirut que es Beirut este y empiezan una serie de luchas entre milicias al principio parece que es una crisis más que es un enfrentamiento más pero va degenerando en una guerra masiva entre milicias ¿quiénes arma estas milicias? ¿de dónde sacan su armamento? pues ellos por ejemplo las milicias pues las arma el mundo las milicias de izquierda sobre todo otros países árabes del sector revolucionario y también el bloque soviético como la propia OLP por una parte y bueno las milicias las milicias de base cristiana pero que son milicias de la derecha libanesa pues compran las armas y bueno también Israel desde el principio también las arma bajo cuerda no hay una alianza como va a ver más adelante tan estrecha pero si hay una ayuda desde el principio lo que pasa es que y aquí en este punto es importante ahora que ya ha empezado la guerra civil en abril del 75 dejar claro qué tipo de guerra es aquí comienza el conflicto libanés lo que llamamos guerra civil libanesa empieza en abril de 1975 y va a terminar en 1990 son 15 años en total pero la primera fase es lo que se llama guerra de los dos años que va a durar entre abril del 75 y el verano otoño del 76 no son dos años en total es año y medio aproximadamente quizás no llega ni año y medio pero es la fase en la que propiamente se puede hablar de una guerra civil con dos bandos luego el conflicto degenerará en una lucha entre milicias una lucha sectaria de todos contra todos que es casi imposible de explicar yo lo voy a intentar pero en esta primera fase esta guerra de los dos años 75 76 sí que se puede hablar de dos bandos pero el primer ataque se produce por parte de palestinos asesinando a un líder farajista intentando asesinar intentando asesinar sí hay un atentado y la represalia es la matanza del autobús y a partir de aquí empieza una escalada de represalias entre las dos facciones aquí podemos hablar también de la batalla de los hoteles sí ahora efectivamente es un combate en Beirut pero sobre todo lo primero que hay que comentar es que son dos grupos dos bandos el bando de la derecha que es el frente libanés que es una coalición sobre todo demográficamente está apoyado por cristianos pero es sobre todo una coalición de derecha la falange libanesa el partido nacional liberal los guardianes de los cedros y de otra parte el llamado movimiento nacional libanés que es la coalición de los partidos y milicias de izquierda y en el movimiento nacional libanés tenemos el partido socialista progresista que tiene como base la comunidad rusa de Kamal Jumblat que además va a ser el gran dirigente de este movimiento nacional libanés como digo el bando de izquierda el frente de la izquierda va a haber una milicia nacerista los moravitum una milicia el partido comunista muy importante no es un bando comunista pero el partido comunista está en este movimiento nacional libanés está en este bando izquierdista y es muy importante en el bando izquierdista el partido comunista bueno hay basistas tanto pro sirios como pro iraquíes entonces son dos frentes el frente libanés y el movimiento nacional libanés y el movimiento nacional libanés tiene además el apoyo de la OLP esto es lo que va a desequilibrar la cuestión entonces en un principio es una lucha política entre derecha e izquierda derecha antipalestina izquierda a favor de los palestinos y lo que pasa es que durante este año y media guerra va a ir degenerando también en una lucha sectaria claro pero fíjate cuando hablas por ejemplo de carácter religioso el partido comunista que es ateo que estaba como muy exacto no hablemos mucho cuidado con decir las milicias cristianas y sobre todo las milicias musulmanas mucho cuidado nada de milicias musulmanas porque son milicias compuestas sobre todo por musulmanes pero el partido comunista pues evidentemente no es cristiano pero tampoco es musulmán y de hecho los dirigentes del partido comunista muchos son cristianos comunitariamente hablando George Howie que va a ser el líder de la milicia y luego del propio partido comunista George es un hombre cristiano es un griego ortodoxo por familia es ateo como buen comunista ¿de acuerdo? entonces tenemos esta lucha lo que pasa es que a raíz del sábado negro que es el 6 de diciembre de 1975 que es una matanza sectaria que se perpetra en el puerto de Beirut por parte del partido falangista con un dirigente falangista enloquecido porque habían asesinado a dos hijos suyos en los últimos meses en tentados distintos se dedican a asesinar a todos los musulmanes chitas que encuentran entonces a raíz de ahí empieza una espiral de matanzas sectarias por ejemplo controles de carretera donde se piden los documentos de identidad en los que viene la religión y se mata a la persona si es de la religión equivocada es decir es una guerra civil política pero empieza una degeneración sectaria una degeneración de matanzas sectarias pero por favor lo que los oyentes tienen que tener claro no es de una parte una cruzada cristiana espiritual aunque a veces se puede ver por parte de algunos militantes falangistas como una lucha identitaria en defensa de los cristianos de oriente próximo pero es una lucha sobre todo política y en el otro lado todavía mucho más cuando no hablemos de milicias musulmanas y menos aún de yihadistas porque en absoluto el bando compuesto por musulmanes es un bando yihadista es un bando de nasseristas de comunistas en fin de palestinos revolucionarios contrarios a Israel y bueno lo que has dicho hace un momento Javier uno de los enfrentamientos más importantes es la batalla de los hoteles que es la lucha el país está dividido en dos partes el control de las milicias en dos partes hay que decir sin embargo que no es una guerra tan completa como la española como guerra civil son dos bandos de milicias pero no son dos estados es decir las instituciones básicas del estado en principio continúan totalmente faltas de efectividad pero sigue habiendo un gobierno sigue habiendo un parlamento no tienen apenas poder pero no hay dos presidentes de la república no hay dos parlamentos sino que hay dos bandos de milicias que luchan en la calle para intentar conseguir la hegemonía en las calles y bueno la batalla de los hoteles es la defensa que hacen los cristianos dentro del sector musulmán de unos hoteles en la línea costera atacados por las milicias de la izquierda es una defensa bastante heroica uno de los hoteles es el Holiday Inn otro por ejemplo el Hotel Alcázar al parecer incluso la derecha libanesa las milicias de la derecha recordaban en su propaganda a la defensa del Alcázar de Toledo ellos se consideraban como herederos de los defensores del Alcázar aprovechando el nombre del hotel al final esos hoteles caen en manos de la izquierda pero es verdad que es la zona poblada por musulmanes y que dominan en general las milicias de izquierda es decir esa parte de la ciudad entonces esa parte ya incluso la ciudad se empieza a dividir se divide en una línea verde se llama la línea verde porque como queda deshabitada crece la vegetación y durante 15 años Beirut va a estar dividida en un Beirut occidental compuesto demográficamente por musulmanes y dominado por las milicias de izquierda y palestinas y un Beirut oriental dominado por las milicias de la derecha y así va a estar durante 15 años esta va a ser el Beirut hay que tener en cuenta que está en una península y por tanto la costa está al norte de la ciudad por tanto tanto Beirut oriental como Beirut occidental dan al puerto dan a la costa para que nuestros oyentes hagan una idea de cómo es Beirut que no piensen Beirut occidental la costa Beirut oriental y el interior no las dos tienen costa y luego más al interior está la zona de Montelíbano la cordillera de Montelíbano que es donde está compuesta demográficamente por maronitas y que es la base demográfica y sociológica de la derecha libanesa fíjate que en Europa se puso muy de moda los rusos en una comunidad relativamente dentro de la izquierda española había mucho a simpatía hacia los rusos y es curioso porque a lo mejor lo vivían como los menos religiosos de todo este componente lo que pasa es que los rusos era la comunidad que servía de base sociológica al partido socialista progresista de Kamal Jumblat que era el dirigente el máximo dirigente del movimiento nacional libanés es decir del bando revolucionario y de izquierdas aliado con los palestinos entonces era la gran figura de la izquierda libanesa en la guerra civil es Kamal Jumblat sigue vivo si no me equivoco me parece que sigue vivo ahora el hijo sigue vivo Valid Jumblat Valid Jumblat pero efectivamente no Kamal Jumblat es que es feudal es que es el dirigente de la izquierda igual que lo de que Magiel es una dinastía claro son dinastías y tiene mucho de feudal pero en la izquierda revolucionaria también es un líder feudal Valid Jumblat me refería Pedro ya acabamos nos quedan dos minutos dos minutos yo voy a ir rematando y la separada que viene volvemos pues nos hemos quedado a partir del 76 con el desenlace de toda esta guerra pues solo añadir que se plantea como digo esta guerra que el gran reducto cristiano está en la cordillera de Montelíbano de acuerdo que es paralela a la costa es asaltado por una ofensiva de los palestinos y del movimiento nacional del bando revolucionario tenía en principio las de ganar la izquierda la derecha se defiende bien pero tiene las de ganar la izquierda por un tema numérico y es que las milicias de la derecha son como mucho unos 20.000 combatientes y las milicias de la izquierda más la OLP son casi 50.000 entonces fue una cuestión numérica a mediados del año 1976 la victoria del movimiento nacional y de los palestinos era cuestión de eso oye Javier y con esto acabamos hablamos de la guerra pero sobre todo hablamos de Beirut ¿qué pasó en Ernesto del País? ¿o es que la guerra solo se daba en Beirut y el resto del país vivían tranquilamente? pues no, no Beirut está dividido lo que pasa es que la zona Beirut oriental está rodeada por campamentos palestinos y la continuidad de Beirut oriental por la costa norte es el reducto maronita que es la base sociológica de la derecha libanesa entonces la izquierda lo que intentaba era separar Beirut oriental de Monte Líbano de esta cordillera donde estaba la base sociológica de la derecha libanesa y ese reducto si lo controla la derecha en todo momento durante la guerra pero el resto del país lo que es el Valle de la Beca que está entre Monte Líbano y el Antilíbano que son las dos cordilleras paralelas a lo largo del país casi el 80% del país lo controlaban las milicias palestinas y de izquierda pero la guerra de las batallas se producían en Beirut no solo en Beirut tiene lugar por ejemplo la batalla de los hoteles tiene también lugar el asalto por parte de las milicias de la derecha a los campos de refugiados palestinos de Carantina o de Talal Zatar pero luego hay ofensivas de la izquierda y los palestinos contra el reducto maronita de Monte Líbano lo dejamos aquí volvemos la próxima semana y continuamos con Javier López Cintado y con nuestro amigo Pedro Fernández Barbarillo hablando sobre Líbano con Javier López Cintado con Javier López Cintado